Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de China 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de China de la tercera carrera de la temporada 2019 de la Fórmula 1 Y bueno, yo espero que Ferrari tenga un buen rendimiento, bueno, aunque fue parcialmente bueno el rendimiento que tuvo en Bahrain Hasta los problemas de Charles Leclerc y el error de Sebastián Fetel, bueno, espero que Ferrari tenga ese rendimiento, tenga un rendimiento mucho mejor que en Australia y Bahrain Y bueno, y sin problema espero, y bueno, espero que sea así para que Mercedes de una vez por todas suelte la victoria Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao